Hola que tal estáis bienvenidos un día más de verdad muchísimas muchísimas gracias por ver el vídeo por estar aquí por seguirme día a día de verdad muchísimas muchísimas gracias de verdad sois unos amores de mi equipo no del equipo contrario pues estamos aquí en unos héroes misteriosos a ver qué tal no veo nada no veo nada me estás diciendo espérate es que no puedo ahí está vale vale espérate un segundo venga espérate que si no me muero yo a ver que tengo que apuntar vale le hemos tirado eso y el que aparezca le arreo vale no me aparece ninguno muy mal ahora que no estoy apuntando ahí estamos venga con bastión somos imparables vale el que aparezca por aquí no por aquí ahí estoy demasiado expuesta soy una widow maker demasiado expuesta cachis ah se me ha ido bueno no pasa nada la widow maker tenemos que tener paciencia ahí estamos ahí estamos espérate que me sabe dónde estoy espérate que voy venga aparece venga aparece no aparece mal eh oye he hecho tres kills con widow maker así sin ton ni son aquí si es que me me noto yo muy para atrás con widow maker noto que es un personaje que tiene que ir muy para atrás vale hay socorrido 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 cachis cuidado eh cuidado cuidado donde 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 no sé dónde está el ramatra se ha ido para allá eh espérate vale un segundo ostras widow maker aquí es vale vale no mierda vale vamos a ver dios dios de verdad ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Con el Ramatra, por favor, que soy una Widowmaker ¿Cuánto he hecho? Tres y una asistencia No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Oye, vosotros me habéis visto jugar Sabéis que soy una persona que le gusta el movimiento de los personajes Que podamos movernos Ay, 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 venga, 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 venga Socorrito, que me tengo que salir de aquí Vale Vale, uno por ahí Vale Dios, de verdad, eh Que cosas Que agobio Vale Ok Seguimos avanzando Vale, venga, 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 venga Que de verdad, eh, viene a por mí, eh Dios Cachis De verdad, que agobio Que agobio No he podido No he podido, no he podido Oh, venga, venga Sigma Oye, me ha gustado la Widowmaker Que como hemos hecho, eh Como hemos empezado con ella Ok Que tenemos Tres tanques Por favor Tres tanques Tres tanques Tenemos que saber poder moverla ¿Dónde está? Vale, vale, vale No puedo Gracias Creo que una cosita chiquitica Es una cosa Muy pequeñica Vale Me cachis No le estoy dando ¿Pero quién? ¿Dónde me están tirando las cosas? Ahí está Vale ¡Epa! ¡Eee! ¡Eee! Ven aquí Que te doy un puñetazo Ven aquí Chicachis Esto lo dice Ahí está Vale ¿Qué ha pasado? Ahí está, hombre Tengo que proteger a mi equipo Gente Ahí está Solamente dos Oh, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como hemos hecho La partida Vale Vale Ha sido Vale Es que la simetra La simetra Aquí en este Es bastante Dios Bastante God Lo he hecho Lo he hecho muy bien Vale Pues gente Vamos a despedirnos Por aquí Hemos hecho Unos héroes Misteriosos Bastante Buenos Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Gracias.